Antes de comenzar con este video, solo quiero decirles que probablemente por la temática que estamos manejando probablemente lleguen personas que no sepan nada de mí ni nada del canal y solamente busquen tirar hate por aquí. Quiero recordarles que en esta comunidad lo que buscamos es difundir el amor, la tolerancia y el respeto. Así que más amor menos hate. Y ahora sí, comencemos con este video. ¡Suscríbete al canal! Algunas cositas que vamos a comer. No sé todavía cómo va a estar titulado este video, pero el chiste de esto es como probar comida obviamente vegana porque ese es un canal de veganismo. Y vamos a comer comida que tenga la temática de Pride. Entonces espero lo disfruten. Espero subir este video antes de que acabe junio para que ustedes también puedan ir a visitar estos lugares. todos son dentro de la Ciudad de México, pero ojalá hagamos una parte 2 en algún otro estado o imagínense en algún otro país. Pero bueno, ese será en otro año. Por ahora será aquí y ya tengo ubicado dos restaurantes. Así que vamos a probar unas conchitas que vi en esta cuenta de Instagram de uno de los restaurantes favoritos de mis restaurantes favoritos aquí en la ciudad. También del novio. Él está aquí al lado de mí, pero nunca quiere salir. Y bueno, vamos a probar conchitas veganas y también unas donitas. Las donitas son gluten free, entonces si tienes problemas con el gluten puedes comer esas donitas. Y las conchas sí tienen gluten y estoy emocionada. Espero que estén deliciosas. Así que vamos a ver qué tal. ¡Suscríbete al canal! Amigos, estamos aquí en Vegamo y también vamos a comer. Decidimos que no solamente vamos a pedir los postrecitos, que esos ahorita se los muestro. Bueno, aquí tengo el hot dog que es un platillo. Es el platillo del mes, entonces decidí pedirlo porque nunca más va a volver a estar aquí. Entonces quería probarlo y viene con sus papitas. Y pedí de bebida esta delicia que ya es de nuestros favoritos. Se llama Chocolatísimo y trae leche de soya, látano, crema de cacahuate, chocolate y café. Y el novio pidió la cheeseburger, que esa ya la hemos pedido bastante aquí. Y también pidió un chocolatísimo. Y ahorita les voy a enseñar los postres. Se ven súper bonitos, vean. Esta es una donita. Y este es un cocktail. Chocolatísimo y trae leche de soya. Hola amigos, acabamos de regresar. La verdad estamos súper satisfechos. Ya no nos pudimos terminar los postres. Ni siquiera los probamos, solo los partimos ahí. Y los pedimos para llevar. Probablemente ya los comeremos hasta mañana. Aún no lo sé. Pero sí les voy a decir, cuando los probemos, creo que lo voy a grabar. Para que ustedes puedan tener como testimonio de si están buenos o así. Que la neta yo creo que sí, se ven muy ricos. Pero mejor comprobar qué tan buenos están. Y de hecho, sí huele bien, ¿eh? Mira, huele bien rico. Huele bien rico. Pero es que estamos, bueno, yo estoy todavía muy satisfecho. Satisfecho. Ajá. Pero sí, este... Solamente se los muestro. Se ve súper bonito. Y la donita. Que ahorita ya se manchó porque veníamos pues en el carro. Los veo en otro momento cuando estamos probando este. Y cuando vayamos al segundo lugar. Amigos, literal, ya es el día siguiente. Y aquí están las donitas y el cupcake. Tiene chocolate y amo el chocolate. Así que vamos a ver qué tal. El chocolate de las donitas sin gluten está delicioso. Y yo creo que es súper suave porque ahorita el pan está suavecito. Entonces supongo que ayer estaba perfectísimo. Y ahora vamos a probar el cupcakecito. Que vean, es precioso. Ay, amigos, está buenísimo esto. No sé, vayan a probarlos. Están deliciosos. De hecho, probablemente mami no quiera que la grabe. Pero le voy a dar un pedacito para que ella también los pruebe. Y nos diga su opinión. Está muy bueno, mi amor. Muy rica. Sí, la donna está súper rica. Y también te voy a dar un pedacito de este, pero es que... Hay que partirlo. ¿Cómo le parto? También está muy rico. Están bien suavecitos los dos, ¿verdad? No estoy inventándoles, amigos. De verdad, yo creo que del día estaban en su punto. Porque ahorita están súper ricos, suavecitos. Y el sabor está delicioso. Están muy buenas. Sí, vayan a probarlos. Amigos, ya es otro día y ahorita también estoy con Froy. De hecho, no sale, pero está aquí al ladito. Vamos a ir a un restaurante que tenía muchísimas ganas de ir. Porque desde que supe que existía, fue un poquito antes de la pandemia, pero no he ido. Y todo lo que veo que suben en sus historias se me antoja. Se llama Vegan Carnicería. Literal es una carnicería vegana. Entonces suena muy extraño, pero literal todo lo que encuentro son una carnicería normal. Chorizo, suadero, no sé qué más hay, pastor. Todo lo que puedes encontrar en versión vegana. Entonces es la primera en la Ciudad de México. Y wow, todo lo que veo, como les digo, se me antoja. Así que vamos a ir a... Es la excusa perfecta porque estaba viendo en sus historias y en su perfil que subieron una publicación de un postre de un helado que es con temática de Pride. Entonces tiene diferentes capas. Les voy a poner una foto aquí para que lo puedan ver. Tiene diferentes capas de diferentes sabores. Y pues es con la bandera del orgullo. Así que pues espero esté bueno. Y espero a ustedes también se les antoje para que vayan. Y ahorita estamos grabando ya casi a punto de ir. Porque vamos a ir a hacer unas compras antes. Pero es que ayer le escribí a la chica, o bueno a la persona que se encarga de las redes sociales de ellos. Y me dijeron que lo iban a tener como hasta las 6. Porque todavía no tenían el helado como hecho bien. Entonces como a las 6 ya lo iban a poder servir y así. Y por eso planeamos todo para estar a esa hora más o menos. Así que espero que haya luz. Y les comento esto por si la calidad del video cuando esté el helado no es tan buena. Pero pues trataré de hacer un mejor esfuerzo para que salga bien. Pero bueno amigos ahorita ya vamos a ir para allá. Les voy a grabar y les voy a decir qué tal nos parece el heladito. Y también trataré de grabarles lo que él vaya a comer. Y si yo pido algo o así. Estoy emocionada, nunca he ido a una carnicería vegana. Así que vamos. Amigos en esta parte tuve que grabarles en voz en off. Porque había muchísimo ruido en el lugar. Roy pidió unos tacos de pastor. Al final me los antojó y yo también terminé comiendo unos tacos al pastor. Oigan es una ganga los taquitos en este lugar. Porque además de que están deliciosos. Esos 3 tacos están en 50 pesos. Una orden de 3. Entonces creo que bastante delicia. A un precio considerablemente económico. Y vean ahí Roy le está poniendo un poco de salsa a los tacos. En este momento ya nos habían dado la mala noticia de que no había más helado. Yo sinceramente si me saqué de onda. Porque les había escrito un día antes. Diciéndoles que pues me interesaba el helado y eso. Y me dijeron que a las 6. Pero bueno. Dejé que eso pasara. Y las penas con taquitos son buenas. Así que pues nada. Me pedí unos tacos yo igual. Y mientras estaba como debrayando en mi cabeza. ¿Qué iba a hacer con el video? Porque ya no tendría sentido lo del fry en esta parte. Pues decidí también pedir un delicioso chocotorro vegano. Nunca había probado uno. Y estaba buenísimo. Se los juro. Y vean ahí Roy lo partió. Estaba un poco congelado. Y por eso fue un poco difícil partirlo. De verdad visité en este lugar. Porque tiene muchas opciones deliciosas. Obviamente libre de calidad. Y es la primera carnicería vegana aquí. Entonces está increíble. Amigos para compensar el hecho de que no encontré el helado deseado en vegan carnicería. Que de verdad tacos buenazos. Lo que probé está buenísimo. El chocotorro está fenomenal. Así que vayan. Con este video yo también busco difundir que vayan a lugares veganos. Y pues bueno tuve mala suerte porque no encontré el helado. Y como les dije estaba un poquito preocupada por el video. Pero se me ocurrió hacer un pedido a domicilio. De Vegamo Bakery. Y pedí una rebanada de pastel. Que ahorita les voy a enseñar por aquí una fotito. De cómo debería de verse. Porque como la pedí a domicilio. Ustedes saben que en la Ciudad de México pues hay muchos baches. Y pues vivo lejos de Vegamo Bakery. Está en la Roma. Yo soy del sur. Muy del sur de la ciudad. Así que fue un mineral. Y además pues estuvo como que un largo camino. Así que llegó un poco el pastel desecho. Ya ahorita les quiero enseñar en dónde venía. Aquí me lo trajeron en esta bolsita. Pedí una conchita y una rebanada de pastel. El pastel tenía como cubierta de mango. Estaba buenísimo. Pero la toma la verdad no le hacía justicia. Porque llegó un poquito desecho. Pero bueno estaba muy muy bueno. Venía en esta cosita. Y ahorita ya me lo comí amigos. Perdón. Pero estaba teniendo clases mientras comía el pastel. Así que se fue como una parte del desayuno. Porque no me lo comí yo sola. Y pues nada. Vean la conchita viene aquí. Y esta especialmente se la voy a guardar a mi hermana. Ella todavía no sabe. Pero sí. Vean. Es preciosa. ¿A poco no? Que aquí en México esto es un pan. Y se le dice conchita. Yo sé que en otros países de Latinoamérica esto. La palabra conchita o concha significa otra cosa. Pero aquí significa un pan dulce. Te presento. Y normalmente tienen diferentes sabores en esta ocasión. No sé de qué sabores será. Pero supongo que vainilla. I don't know. Se ve que está buenísima. Pero se la voy a guardar a mi hermana. Y Vegamo Bakery es un lugar diferente a Vegamo Centro. Es de la misma cadena digamos. Pero Vegamo Centro está en el centro de la ciudad. Y Vegamo Bakery está en la Roma. Entonces les escribí a Vegamo Bakery. Y les pedí una conchita y una rebanada de pastel. Y eso fue como para compensar un poquito el hecho de que no encontré helado. Y pues nada. Espero que de verdad les haya gustado este video. Díganme en los comentarios qué fue lo que más se les antojó. Pero si son de la Ciudad de México. Obtienen la posibilidad o la oportunidad de visitar estos lugares antes de que termine junio. Vayan porque en verdad está todo delicioso lo que probé. Y pues nada. Me cuentan qué tal si es que van a alguno de estos lugares. Díganme en los comentarios si te gustó este video. Y ahora sí. Yo me despido. Los quiero muchísimo. Y nosotros nos vemos en un próximo video. Bye. Bye. Bye.